1, profundo, muy profundo, ubícate allí en ese espacio, y cuéntame, ¿a dónde te ha llevado tu mente? Recaba toda la información posible y cuéntame. ¿Está quieto o se mueve? Bien, revisa si ese espacio está frío, tibio, caliente, revisa si tiene temperatura. Bien, trata de percibir si hay algún sonido ahí en ese espacio frío. Ligera sendida, bien. Ahora revisa si en ese espacio frío donde hay un ligero zumbido hay algún olor. Percibe. Gracias. 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 ¿Cómo se siente? Trata de sentir si tus pies están en una superficie blanda o dura. Gracias por ver el video. 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 ¿Abierto o no? Gracias por ver el video. Así percibe si llega mucho más información que solo te limitará a saber. Siente el aroma de esa habitación. Si todavía es de humo o cambio. ¿Y ese espacio donde estás es una habitación, una casa? Yo no sé qué es. Creo que es un cuarto. Muy bien. Muy bien. Revisen si hay alguna ventana por ahí. Así. Así. Sí. 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 Ahí sientes que eres hombre o mujer. Gracias. Recuerda, sin analizar, conforme llegue la información así, y de preferencia como un cieguito. Gracias. ¿En ese espacio hay muebles? ¿Ahí sientes que eres adulto o niño? Niño. No te olvides de darle suscripción al canal y sensitivelo por nosotros. Gracias. ¿Me llegan como si se estuviera quemando? Pon atención y percibe, siente, si tu cuerpo está tirado. Estoy tratando de investigar si lo que está parado ahí es el espíritu o es el cuerpo. Puedes flotar. Puedes flotar. ¿Y de qué te das cuenta? ¿Cómo es que llegaste a esa habitación? ¿Y de qué te das cuenta? ¿Vives ahí? ¿Es tu casa? ¿Y de qué te das cuenta? ¿Y de qué te das cuenta? Adelántate un poco ahí, adelántate en el tiempo, eres espíritu, eres luz, lo puedes hacer. Uno, adelántate un poco ahí, dos, tres. Y dime ahora qué está sucediendo, ¿cómo cuántos años tienes? ¿Qué te das cuenta? ¿Qué te das cuenta? Ahora, ¿qué te das cuenta? Atrasa un poco. Puedes ir tan rápido como quieras o tan lento como quieras. Asegúrate de no estar analizando la información que hay. ¿Y qué está sucediendo? Veo a una persona, pero solo por la espalda, por ejemplo. ¿Cómo? 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 Gracias. ¿Qué más hay de ahí que te parezca interesante? Gracias. ¿Esa persona solamente está agachada y ya no hace nada? Está como... Creo como si estuviera en la montaña, pero no hay árbol. No, es todo. Mentalmente comunícate con esa persona y pregúntale quién es. ¿Qué llega a tu mente? Pregúntale si tiene algún mensaje para ti. Si es tu maestro o algo así. Que te lo haga saber a través de pensamientos. Tú sabes que la información se recibe de manera psíquica, ¿cierto? Pregúntale si es tu maestro. ¿Y qué imágenes te manda? Pues veo un cielo. Ese cielo que te proyecta, ¿qué te hace sentir? Vamos a sacarle provecho a las imágenes que te está mandando. ¿Qué te hace sentir ese cielo? Admiración. Admiración. ¿Por qué admiración? ¿Por la magnitud? ¿Por la forma? ¿Por la magnitud? Es oscuro, pero de pronto Como si hubiese Una luz granésima Lo hace blanco Y vuelve a ser un poco oscuro Pero no tanto ¿Y qué otra imagen te manda? Es como la sensación de llorar Sí, esa sensación Búscala ¿Cuál es el origen? Y esa emoción te va a conectar con algo más Bueno, atención Yo dije aquí es ¡Gracias! ¿Y a dónde te llevas? ¿Te gusta esa sensación? Sí, porque siento que el día se fría. Entonces, si te gusta esa sensación, damos las gracias. Pon gratitud en tu corazón y pide, por favor, claridad para terminar de entender cuál es el mensaje. A veces llegan así como en parábolas, como en una imagen o una sensación. ¿Y qué cambia? Gracias. 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 ¿Quieres aprovechar para perdonar a mamá las diferencias que ha hecho entre hermanos? ¿Lo quieres hacer desde ese corazón que está llenándose de calorcito y de luz? Bien, entonces ahí, desde tu esencia ¿Dónde está tu verdadero ser? Tu verdadero yo Desde ahí Perdona y libera Perdona y libera ¿Qué cambia cuando tú perdonas? ¿Qué sucede? Como si le hubiese enviado un rayo de luz muy grande Mira qué bonito Sí, como un rayo de luz muy grande que la ilumió ¿Quieres decir las palabras liberadoras? ¿Te ayudó? ¿Lo hacemos juntos? Bien, imagina que mamá está frente a ti Siéntela Siente su presencia De preferencia no la veas Solo imagínala, siéntela Mamá, hoy te miro Mamá, hoy te miro Te reconozco como mi ancestro Te reconozco como mi ancestro Me inclino ante tu aprendizaje Me inclino ante tu aprendizaje Ese que tú elegiste Y te pido que veas con buenos ojos Que yo lo estoy haciendo diferente a ti Que yo lo estoy haciendo diferente a ti Y vuelves a repetir Eso allá adentro de ti interiormente Y me dices que cambia Esas son las palabras liberadoras Al final terminas diciendo Hoy te libero Y me libero Gracias 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 ¿Qué cambia? Al hacer esto Siento que mi corazón crece Incluso físicamente Mira qué bonito ¿Es una sensación agradable? Sí, extraño Eso Ahora Asegúrate que sea de amor Por lo que está creciendo Pon a tu familia ahí Con todo ese amor que les tienes Con toda esa buena intención De que estén bien De que estén sanos Protegidos Alimentados Felices Y pon mucho agradecimiento Cuando nosotros agradecemos Vibramos En el amor Y el amor es la vibración Más alta que hay Asegúrate Si es que estás listo También De perdonar a papá De liberarlo Y de liberarte Y de liberarte ¿Qué cambia? Siento como si proyectar la luz En el entrecejo Y recibir Asegúrate de vibrar En el amor ¿Ya le dijiste a papá también? Sí ¿Y eso sucede después de que tú te liberas? Sí Qué interesante Sí Qué interesante es esto Y mientras tú estás recibiendo Esa luz Vamos a un momento Que potencialice Tus recursos internos Que te lleve a tu bienestar Que potencialice Esas cualidades en ti Que te lleven a dar un mejor ejemplo A ser un mejor padre Un mejor esposo Un mejor hijo Un mejor hermano Lo que llegue ahí Eso está bien Porque tu espíritu conoce Dónde y cómo Potencializar tus recursos internos Uno Vamos a otro momento Dónde te lleve tu espíritu Dos Tres Lo primero que llegue ahí Cuéntame Que es Que es ¿Y qué es extraño? Como que algo me succionó y me dejó flotando, pero no sé dónde. Al parecer entonces no quieren que acceses, ¿cierto? Ahora entonces seguimos poniendo mucha gratitud. Con eso garantizamos que estés recibiendo lo que realmente quieres. Siempre en vibración alta, esa es la que queremos. Trae toda esa vibración. Y para traerla pones en tu corazón agradecimiento. Mucho amor. Y vea un momento en tu infancia ni bueno ni malo. Ni triste ni feliz. Solo ubícate ahí en ese momento. Un momento. Ubícate ahí en ese momento. Dos. Tres. Lo primero que llegue. Y que llegue ahí. Un bebé parado. Un chiquito. Un bebé parado. ¿Dónde está parado? Un bebé parado. 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 ¿Cómo cuántos años o meses tiene ese bebé? Un poco más. Un bebé. Un bebé parado. Un bebé parado. ¿Y qué hace ahí? Un bebé parado. ¿Reconoces esa escena, Juan Carlos? El entorno, ¿qué lugar es? El espacio donde está ese bebé. Es una casa. ¿Reconoces esa casa? Creo que sí. Con el chico. ¿Es de tus padres? Sí, creo que sí. Revisa por qué tu mente trajo esa escena. Ah, algo te quiere mostrar. Revisa qué es. Gracias. 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 ¿Y qué sucede ahí? Veo a mi mamá joven, pero no es clara la imagen. ¿Para qué te trajo esa imagen? ¿Qué quiere que recuerdes? ¿Cómo se siente ese bebé ahí? ¿Cómo se siente ese bebé? ¿Tranquilo, en paz, enojado, triste, feliz? ¿Se siente seguro? ¿Solo? ¿Se siente solo? Revisa bien. Porque si está la mamá ahí, difícilmente se puede sentir solo. Tu mente te llevó a ese lugar, a esa escena, a ese espacio, porque quiere que te des cuenta de algo bien importante y seguramente muy bonito. ¿Qué quiere que recuerdes? ¿De qué quiere que te des cuenta? 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 ¿Me quieres decir un poquito más alto? ¿Quieres darle gracias al universo por traer ese recuerdo tan bonito de cuando tienes un añito de edad? Dice la gente, los conocedores, supuestamente, que no podemos recordar cosas cuando tenemos un año de edad. Ahora te das cuenta que sí. Te das cuenta, ¿verdad? Sí. Entonces disfruta esta experiencia y agradece. Y agradece también a esa mamá. Y dile las palabras que fortalecen, mamá, sí, sí tomo la vida. Porque las madres dan eso, la vida, y los padres la valentía. Hácelo saber a ambos. Para que tú a su vez la puedas transmitir a tus hijos y a tus nietos. Pero eso solo es desde tu corazón. Solo desde ahí. Así es como funciona. Gracias. 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 ¿Y ahora qué entiendes con esa escena que ha llegado a tu mente? Gracias. ¿Una mamá que está trabajando mucho y aún así está cuidando a un bebé de un año? Sí. ¿Te das cuenta entonces? ¿Quieres agradecerle por sus cuidados? Gracias. 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 Y así como estás eligiendo la empatía del dolor ajeno, puedes elegir brillar laboralmente. Gracias. 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 Si el universo lo permite, contacta con él. Ya sabes cómo se hace. Hernán, hermano, estás bien en donde estás. Y aprovecho la oportunidad para decirle toda la falta que hizo. Ese vacío que dejó ahí en casa con la familia. ¿Qué te llega? ¿Qué información llega ahí? ¿Qué información llega ahí? ¿Sólo la sensación de que él es feliz? Eso. ¿Lo veo? ¿Pero no sé que es feliz? Eso. Muy bien. ¿Qué? Sí. No. 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 Me la voz. Gracias. ¿Todo bien? Gracias. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Y eso para qué lo hace? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? ¿Ya terminó de revisarlo? ¿Y eso para qué? ¿Y eso fue bueno para ti? Sí, siento que sí porque la fuerza salió de mi pecho severo. Ahora mentalmente asegúrate que todo el proceso está guiado por la divinidad. Por tu poder superior, por las energías de alto nivel vibratorio. Yo voy a guardar silencio para no interrumpirte y cuando termines de decir tu orden fuerte, firme y concisa, me dices para continuar. Gracias. 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 . Gracias. 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 аете ahead. movimiento. De acuerdo. entonces queres agradecerle por la ayuda de hoy. agenda. onia. dr最後án. Emily. d y para el amor. siempre en servicio sigue tu proceso y que la paz del universo te acompañe siempre y ahora sí Juan Carlos prepárate porque vamos a regresar ¿estás lista? yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando a la aquí, a la hora a este lugar donde nos encontramos en perfecta armonía en total bienestar cuando llegues a casa a tu lugar de descanso y pongas la cabeza sobre la almohada dormirás bien profundamente bien profundo y conforme vayan pasando los días te sentirás mejor los cambios los sentirás más palpables cada día la empatía con la gente la abundancia en tu vida en el trabajo, en la salud, en el dinero la armonía en tu casa la armonía en tu casa en tu hogar con tu pareja porque hoy así tú lo decidiste tú elegiste y el universo lo único que hizo fue alinear lo que tú querías estamos regresando uno dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo dos seguimos regresando en total bienestar tres seguimos regresando cuatro armoniza tus chakras llena de luz armoniza asegúrate que esté abierto tu chakra llena de luz bien equilibrado armoniza llena de luz armoniza llena de luz en total bienestar armoniza llena de luz armoniza llena de luz al otro del ombligo armoniza llena de luz en total bienestar armoniza llena de luz vamos a ver todos los clientes también bien confortable alerta totalmente alerta pero sobre todo feliz armoniza llena de luz cinco seguimos regresando desperta que pesado que pesado está tu cuerpo es verdad que sí cuánto tiempo crees que ha pasado desde que empezamos a estar 130 minutos de veras tres veces eso interesante fue algo sorprendente al final muy sorprendente porque mi hermano porque mi hermano vi que tenía una tonia pero con los bordes dorados él era un poco moreno pero bien más grande porque él era niño ahora ya era grande tal vez 30 pero ya ahorita al final él me estaba viendo pero se abrió una parte del cielo que había nubes no muchas pero se abrió hubo luz y iluminos bueno no las extrañas verdad que sí algo una experiencia muy como muy difícil de explicar como muy mística sí se hizo muy complejo al principio no podía entender porque estaba con fuego mucho fuego pero no quemaba pero estaba allí ahora ya entiendes sí y ahorita la idea es que te quedes con esa información para que la vayas asimilando y procesando y yo no dé mi opinión para no contaminar tu aprendizaje porque yo puedo dar mi opinión y entonces esgarlo que realmente es tu aprendizaje que bonito ¿verdad? ¿quieres decir la fecha de hoy? hoy es 16 de noviembre del 2018 ¿tú quisieras que compartiéramos tu sesión en internet Juan Carlos? sí, claro ¿por qué crees que sería buena idea compartirla? ¿en qué crees que puede ayudarle a las personas? ¿en una liberación interior? ¿en una liberación interior? ¿había resentimiento con mamá? ¿se liberó? sí la pérdida de tu hermano a los 10 años que tenía cuando murió en ese accidente y ahorita casualmente él es el que llega y ayuda en tu proceso ¿te das cuenta qué maravilla? sí eso es hermoso sí una vez que nosotros le damos el lugar que le corresponde a nuestros padres podemos fluir con más tranquilidad sí así es así es de que esa liberación interior ese trabajo que hiciste hoy está está bastante bien para tu bienestar y para el de tu familia sí y lo siento lo siento ¿físicamente? sí sí qué maravilloso ¿no? indescriptible así es